Vamos a proceder al corte de cinta, comisionado de Cultura, tras a la pauta para el corte de la cinta. Tiempo para que la prensa haga su reseña, a quien agradecemos también aquí su presencia en la noche de hoy, y viendo este evento importante de nuestra comunidad en el exterior. Por supuesto, cada uno de ellos va a llevar un trocito de esa cinta, y ese va a ser un recuerdo que va a funcionar en sus hogares, y que les va a decir, yo estuve en la apertura de la novena feria del rico de mi país. En discurso, bienvenida a esta apertura de la novena feria del libro de Nueva York, el comisionado de Cultura, licenciado Tarnos Sánchez. Buenos noches, gracias por estar en este evento, que da inicio a la novena feria del libro dominicano en la ciudad de Nueva York. Y hoy, yo invito más que todo al sector empresarial de nuestro dominicano, de cambiar esa cultura, de actuar siendo ricos cuando vamos a nuestro país, y entonces comportándonos como si fuéramos pobres. Aquí los estábamos. Gracias. Muchas gracias. La novena feria del libro es dedicada a Eugenio García Cuevas. Ministerio de Cultura, publicado en la cultura de Nueva York, Nueva Esfera del Libro Dominicano en Nueva York. Dedican la Nueva Esfera del Libro Dominicano en Nueva York a Eugenio García Cuevas. El reconocimiento especial por su grande aporte a la literatura y la cultura dominicana a través de su trabajo creador e investigativo y su permanente empeño en promover y resaltar el valor trascendente de nuestra nacionalidad. Carlos Sánchez, Comunidad de Cultura, José Antonio Rodríguez, Ministro de Cultura, Nueva York, 25 de septiembre de 2015. Creo que una feria como esta es siempre una ratificación de la vigencia y el aliento de decir creativo y crítico a través de la palabra. Una feria constituye además una incitación para todos los que peregrinamos por el mundo de las letras. Es además un estímulo para que lo que escribimos lo encontremos, lo descubramos y podamos discutir, coincidir y diferir, pero sobre todo que a través del diálogo nos fortalezcamos. La cultura es la forma simple en que todos nosotros, sobre todo los dominicanos, tenemos para resolver nuestros problemas. Eso es la cultura. Tan hermosa forma de resolverlo que fuimos capaces de desarrollar un pequeño espacio que nos resolviera la vida como reyes, sin tener las posibilidades económicas. Y nosotras inventamos el colmado. Y a Tomao le pusimos el delivery, cuando llovía. Eso es cultura. El orgullo de ser lo que somos. No importa dónde, no importa cómo, no importa con cuánto. Y nosotras inventamos el orgullo de ser lo que somos. Aún cuando nos ponemos los abrigos para el invierno, llevamos ese calor de sol del caribe. Aún cuando tengamos que utilizar el idioma del país que nos acoge, pensamos y razonamos con el español. Y más que nada, el dominicano es muy diferente. Eso es hombre. Lo que hoy aquí está es la dominicanidad. Dándole un empatalazo a escritores y a la fecha del libro. Y algo dijo el guapo. Tenemos a alguien que cree en la cultura. Y alguien me preguntaba, ¿de verdad que el presidente cree en la cultura? Y lo tanto cree que en las famosas partituras que se me entregaron con un ministro habíamos encabezado, escrito por el presidente mío. Darle valor a los dominicanos. Y tú te preguntan, y uno se pregunta, ¿para lo que los dominicanos? ¿Y algo que los dominicanos tienen valor? Sí, pero hay que evidenciarlo. Hay que evidenciarlo. Y eso provocó que hace dos semanas, después de tres años de trabajo, y esto que les sirva a ustedes como una buena noticia por la cual ustedes se van a salir y a llenar este espacio con sonrisas. Hace dos semanas se terminó una encuesta de consumo cultural en los hogares. Ustedes me dirán, ¿con qué se come eso? Evidenciar lo que el dominicano busca, consume culturalmente hablando. Es decir, libros, música, teatro, danza. No estamos hablando de lo popular, estamos hablando de la cultura. Y hace dos semanas, eso no lo hizo el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Cultura lo pidió al Banco Central para que hubiese un poco de un testimonio de veracidad, porque si lo ponen en el Ministerio de Cultura, los resultados hubiesen sido diez veces los resultados. El Banco Central vio como resultado que ustedes, los dominicanos simples, en el 2014 consumieron once mil quinientos millones de pesos en cultura. Once mil quinientos millones en cultura. Si eso no es para sentirse alegremente culturales, yo no sé a qué se le puede llamar. Ahí salió la evidencia de algo que yo, que creo que muchos de ustedes repetíamos como guayalentas. A mí me preguntaban, ¿el dominicano lee? Y yo decía, no, pero yo sí. Si a ustedes le preguntan, ¿el dominicano lee? ¿Qué es el dominicano lee? Pero yo sí. Pues ese yo sí, ese yo sí, en esa encuesta de consumo cultural, se evidencia que ese yo sí, pero el otro no, es el 45%. entonces sí, entonces sí, sí consumimos. Y como no quiero que me toquen la música, por eso la trajo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.